Youtube estamos aquí en un nuevo video Y pues obvio vamos a hacer el vlog magia El vlog magia en uno, en dos y en tres Ay, caí aquí Vamos a aparecer abajo Miren, casi me caí Casi me caí Caí así Ay, que me golpeé mi cabeza Fue tan rápido que casi me ahogaba So, esta vez voy a aparecer a men el gallinero Uno, dos y... Y uno, dos y... Y tres Ay, me caí Caí aquí I'm going to talk in English Don't miss me My sister going to talk in English in me No, I won't I do Look, I will talk in English the rest of the video Because I don't know I need to talk more in English I'm going to talk more in English Chicos, se empañaron Se empañaron Mi teléfono se empañó Pero no se vino Porque es de alta calidad A mí también Así que no se marina Ay, que bien Vamos a limpiarlo Sorry, chicos, por si me estoy mojando Es que mojé Sorry, chicos, ¿cómo que? Si se mojó es que yo un ratito Un ratito Son bromas Y... Esta vez voy a caer Ah Ahí es donde están las moras Uno, dos y... Tres Agua Ay, que asustado Pero miren Y... Vamos a comer una... No, eh Y... Vamos a cagar, moras Es... Mmm, 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 mmm Y esta es muy sabrosa Es que dice el estima Voy a comparar con los del supermercado Mmm, mmm, mmm Mmm, mmm, mmm Cita Mmm Mmm Me voy a ir Voy a usar mi magia Para irme hasta... A ver el gallinero de nuevo Uno, dos Y Tres Que susto Hasta mi corazón me tiembla Esta vez voy a aparecer en las moras Uno, dos Y Ay Ay, pero no sé qué pasó Pero aparecí aquí Quería aparecer allá Y Esta vez Con ellos Vamos a aparecer en el best man Uno, dos Y Cállate aquí Y donde las moras Voy a comer Algunas muy ricas Yo voy a aparecer Esta vez Voy a aparecer en el best man Uno, dos Y Ay Ay Oh La chan Ya pudo Hasta ahí Estaba ¿Verdad? ¿Puedo ir a comer más malas Para el final del video? Natalie ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú Estás poniendo quejas Vente pa' acá Porque andas siempre con Gabriela Ya va Yo lo estoy apuntándome Yo estoy aquí sola ¿Cómo sola? Vente pa' acá Y Voy a aparecer en la sala Uno, dos Y Aparecí aquí Ya me di un poco de sueño Cortamos hasta aquí el video Y espero que les guste este canal Y suscríbanse a mi canal No al canal de otras personas Y Les mando muchos saludos Y